San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Te muestras aquí! ¡Ce hay un defトo! ¡Obrantle! 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 ¡Eso está! ¡Obrantle! Buyer me da. ¡Nos puro! ¡Fu! ¡Dale, papá! ¡Gamza! ¡Nos puro! ¿Los puro? Pero, muro. ¡No! ¡Iní다가! ¡Ada! ¡Ove, papá! ¡Zumá! ¡Anda, da, da, da! A, 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 Yo, Mani da, Bire. Le dana, da te son pro de fra. Oh, F.C. F.C. Hello, no te gan F.C. Sa mi boyu ni a la de la? y 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 me voy a apostar de el final de la 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 on No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ja, ja, no, 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 no... ¡Suscríbete! Yo voy un harleño chelé ¿Van? Voy de muy melfococodas ¿Van? ¿Escó? Voy de muy droga, rey otra ¿Van? Yo soy muy chelé ¿Van a tener? ¿Van a tener? ¿Van a tener? Que la gente me ha estudiado Y va a tener amigas Voy de chelé Voy a tener amigas Voy a llñé ¿Van? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llamas? ¡Que vuelve a la luz! Ah, la luz del día. ¿Compañate este equipo? ¿Qué te llamas? ¿No puedes llamas? ¿Cuálпол? ¿Cómo te llamas? ¡Vamos! ¿Muñate que llamas? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que viene? 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 ¿Va? ¿Qué vamos a�ír? ¿La ventana? ¿Qué vas a hacer? ¿Va a más o menos? ¿Qué es lo que pasa? ¡No me voy a perder! ¡Míquel! 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 ¡Las, Safira! ¿Cómo va, Safira? ¿Qué va? No sé si se puede hacer platino. No sé si se puede hacer platino. ¿Pero qué? ¿Qué te decir? ¿Qué te decir? Platino me dijo que yo tengo que cantar por Safira. ¿Cantar? ¿Y me dijo? ¿Qué? Que yo tengo que decir que yo tengo una buena boca. ¿Sabes por qué te decir que no tengo platino. Solo que pensas cosas así. ¿Qué te decir? ¿Qué te escucha de mi clase? ¿Qué te escucha de mi? ¿Míquel, ¿estudemos juntos? En han empezándolo conmigo, ¿qué teiration de muchas palabras? Hemosos. ¿Qué te escucha es buenas palabras? No, estoy acá funcionando todos los artistBA. ¿Bien? Sean escuchas de mis oma te si me va a decir it's fulfilled what o o winty fulfilled o winty ya do me soar Michael Michael es una grap es una grap man ik hef geen enkele wintys echte 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 ok ik moet voor m'n homa naar de winkel kom met me loop voor me want straks komen die wintys op me ik heb het toch al gezegd dat ik geen wintys heb kom laten we gaan man safira ik ben bang boy je doet echt zo lastig boy loop 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 winty wat er de laatste dagen met je is je dit zo gek winty winty sani mij me mabel tak eikon dian sa eikon misref nonsa miret ap wo mat eikon dian ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Leicester que haría una expresión de erschimerkila Un saludo ¡Wonderful! ¡Ok! ¡Yere! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kom op. Oma. Oma, even. Even. Wat is eigenlijk het probleem? Luister, maar op mij iets gaat over niets is het probleem. Ja. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oma, 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 oma. Luister, Glennie, je hebt geld, geef oma wat ze nodig heeft. Nee. Luister. Geef wat er nodig is. Ja, geef wat er nodig is. Ja, ja, ja. Laat op Savera en haar toekomst. Aaron, Savera, heb je maar niet af je telefoon? Wij die hele mevrouw van me, ja, kan ik aan visa-kastig aanmoemen. Oma, 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 oma. Goddak, oma, 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 oma. Prenje, kakakia. Elba, 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 elba. Ja, neemeneer potty. Elba vedrej me af je telefoon, elba, eub anxiety. Ja, oma, dat. Yo. Kep Inka is vrouwen. Oma. Ja, asanet bon, asanet bon. Asanet bon, oma is." Zafira, mi teig oma bataki. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. One day, Misha, Miss Doyin, One verse, Damo tegei was anee, Why you roo, In aftar gawakti beshere, One zosta, Scorob ching, De teke, De herbes, Blower, He can haba clean, De tanso, Teruel, Sosa, Scorob ching, Da dem, Che tegei, Den shafur, Swing, A lo, Da, Den shafur, E, Fish, Den, de secar a bus de potip chino sabita chafeurec motos hot free de 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 one beseco a base erase so down and that aneshi tak me stop others No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y y y y y y no te di ayer si don ya si don ya 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 gran madre mamita tu es vale un sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Lisa! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Mamá, Lisa! ¡Mamá, Lisa! ¡Mamá, Lisa! ¡Svech, posta, vira es ni me que! ¡Mamá! ¡Mamá, Lisa! ¡Mamá! 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 ¡Mumip king! ¡Mומip! ¡Mam...! ¡Mamoy! ¡M unfa! ¡Gracias! 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 Es que ya hay un lejime. Uy, bari. Manel. 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 Manel, se apagom, a vinti se apagom. Es que ya hay. Es que ya hay. Manel, anoka. Manel, mami, tenis patakom, vinti se apagom. Ayonsi leonsi. Ey. Ayonsi. Ey. Ayonsi. ¡Gracias! 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 ¿Comoicky. Sí, yo no safe, eso em rose en yo... Ah! Lupus... Yo no puedo llegar. Le voy a jugarbel. Yo tengo que ser Sriv אלala. ¿In centrifú? ¿Át meantime o seisusuam? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.